Telefónica, Copidis, Rempe y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Pues aquí estamos otra vez. Ya nos conocéis, somos Paralímpicos y os contamos todo lo que tiene que ver con el deporte nacional e internacional de alta competición de personas con discapacidad. Y muy contentos además porque el equipo español ha regresado con 10 medallas de los campeonatos del mundo de atletismo de Doha. Pero como hay muchos temas más, empezamos ya. Los campeonatos del mundo de atletismo de este año se han disputado en dos ciudades diferentes. Por razones de clima, el maratón se corrió en Londres, donde los españoles brillaron con 4 medallas, 1 oro y 3 platas. Y el resto de las pruebas del programa en Doha. En la calurosa capital de Qatar, España sumó 10 metales más, 1 oro, 5 platas y 4 bronces. No sorprende que el título mundial se lo adjudicara una vez más David Casinos. El lanzador ciego, ganador de 4 oros en juegos e incontables veces campeón de peso y disco en europeos y mundiales, ha decidido dedicarse en exclusiva al disco y en Doha obtuvo otra recompensa. Su concurso fue, por lo demás, magnífico, porque 5 de sus 6 lanzamientos estuvieron por encima de la marca de su inmediato perseguidor. Estoy contentísimo y, bueno, yo no me lo creo, a pesar de que ha sido un quinto mundial, otro oro consecutivo, pero lo he vivido de una forma especial porque es Doha, que da menos de un año para los Juegos de Río. Esto, de nuevo, es un impulso, es una fuerza que me va a ayudar a llegar a Río con más ganas si cabe. En todo caso, la Escuela Valenciana de Lanzamientos sigue siendo un seguro de triunfo. El atleta con discapacidad visual, Kim López, acudió a Qatar con una molesta lesión en un codo y aún así conquistó una plata en disco y un bronce en peso, aunque contrariado por no revalidar su título mundial de Lyon 2013. Yo quería darles esa medalla de oro que ellos merecen y pienso que también, como el otro día en el lanzamiento de peso tampoco conseguí lo que yo quería, pues creo que les debo mucho. Entonces, espero dárselo en los Juegos. Las otras cuatro plazas las alcanzaron el mediofondista ciego Gerard Descarrega con su guía Marcos Blanquiño en 400, el atleta con discapacidad intelectual, Deliver Rodríguez, en la misma distancia y los deportistas con discapacidad visual leve, Iván Cano en salto de longitud y Alberto Suárez en 5000. Parecía una prueba corta para el asturiano, campeón paralímpico y mundial de maratón, pero en Doha demostró que es competitivo en todas las distancias del fondo. Esa medalla de oro que conseguí en Londres, pues para mí sería algo espectacular. Volver a vivir otros Juegos y estar luchando por las medallas es un gran premio y si tengo la suerte de poder conseguir otra medalla, pues para mi país y para mí y para mi familia, pues allí estaré luchando por ello. Los tres bronces restantes se los trajeron la saltadora con discapacidad visual Sara Martínez en longitud y los dos relevos de 4 por 100. El masculino, formado por los deportistas con discapacidad visual Martín Parejo y su guía Timoteo Stewart, Diego Sancho, Gerard Descarrega y su guía Marcos Blanquiño y Joan Munar. Y el femenino, por Lía Bel y su guía David Alonso, la propia Sara Martínez, Melanie Vergés y Sara Fernández. La última aposta es donde se decide todo y ya cuando me la han entregado el testigo ya íbamos terceros y solo tenía que aguantar, así que hoy mi trabajo era aguantar y es lo que he hecho, aguantar. Y terceros, algunos bronce, estamos creo que todos felices y yo la verdad que no he llorado de alegría, pero me ha faltado poco. Sumando pues las cuatro medallas de Londres y las diez de Doha, los Mundiales de Atletismo 2015 arrojan un saldo total de 14. Los dos oros, ocho platas y cuatro bronces superan ampliamente las nueve de los últimos Mundiales de Lyon 2013 y las cinco de los Juegos de Londres. Inmejorable panorama de cara a Río 2016. El oro no es únicamente un oro, sino es una plaza para estar para el equipo palémpico español en el Río. Es una mínima también que hemos establecido para poder estar en el Río, con lo cual hemos hecho muchas cosas en un solo momento. Y brillar en Doha es complicado porque ha habido en muchos países con muchísimo nivel, con muchísima representación. Y bueno, solo tengo que decir que estoy muy muy contento. La vela es uno de los escasos deportes del programa paralímpico en los que España no ha logrado aún ninguna medalla. Espoleado por ello, un grupo de deportistas lleva años entrenándose duramente en sus instalaciones del puerto de Valencia, con el único objetivo de lograr al menos la primera en Río 2016. Desde luego, no será por medios, esfuerzo y determinación. Bien, el sistema de clasificación en mi clase 2.4 va a ser el siguiente. Este mismo año tenemos el Mundial en Australia, donde los siete primeros países no clasificados van a ir a Río de Janeiro y después el miembro que vaya a las Paralimpiadas va a ser el que gane entre tres pruebas que se van a hacer entre abril y mayo del año que viene. En cuanto a las expectativas del equipo español, están muy altas, donde en todas las clases vamos a intentar clasificar al país y este año tenemos muchas posibilidades. El joven Martín de la Puente avanza en su imparable carrera hacia la excelencia. El gallego, a sus 15 años ya número uno del ranking mundial junior, se ha proclamado campeón del Masters Nacional de Tenis en Silla de Ruedas, que se ha disputado en Valencia paralelamente al Open 500 profesional. De la Puente derrotó en la final al veterano Kiko Tour por 7-5, 5-7 y 10-5 en un partido emocionante y muy competido. El atleta David Casinos, el ciclista Alfonso Cabello, el nadador Ricardo Ten, el tenista Daniel Kadersaki, la alterófila Lloida Zabala y la jugadora de bocha Sandra Peña son los protagonistas de la campaña Se Salen, que ha puesto en marcha Liberty Seguros, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Presentada en un brillante acto en Madrid, consta de tres fases y pretende dar a conocer el esfuerzo, afán de superación y espíritu de competición de los deportistas hasta construir la afición más grande de la historia del paralimpismo. El Illunion de Madrid y el Vidaideac de Bilbao se mantienen con tres victorias, líderes invictos del Grupo 1 de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas. En el Grupo 2, el Mideva Extremadura encabeza la clasificación con dos victorias y una derrota. Alicante y Tarragona son los primeros líderes de la Liga Nacional de Fútbol para ciegos que ya han comenzado a disputarse. El equipo levantino derrotó por 2-0 a Málaga, uno de los gallitos, que ahora es el colista, mientras que el catalán obtuvo el mismo resultado ante Chamartín. Que nunca ningún niño con discapacidad, ni en el patio del colegio, ni en un parque, ni en una cancha, se ha rechazado para jugar por sus compañeros sin discapacidad. Este es el objetivo final de una de las sucesivas semanas del deporte inclusivo que la Fundación Sanitas organiza desde 2010. La sexta semana comenzó con un emotivo acto de inauguración en el INEF de Madrid en el que se presentó Extraordinarios. Una película sobre la inclusión que cuenta cinco historias diferentes protagonizadas por grandes deportistas con y sin discapacidad como Teresa Perales, Óscar Pereiro, Juanjo Méndez, Raquel Hacinas o Paco Bullo. Algunos estuvieron presentes en la primera de las mesas redondas de la semana que se desarrolló inmediatamente después de la proyección. Sin embargo, la práctica pura tuvo lugar en los días siguientes, especialmente en el primer torneo Fundación Sanitas del Deporte Inclusivo en el que participaron más de 350 escolares de secundaria y bachillerato. Siempre de manera inclusiva jugaron a rugby, badminton, bocha, atletismo, golf, tenis de mesa o baloncesto. Todos se llevaron una medalla de oro que les entregaron el tirador de esgrima José Luis Abajo Pirri y Álvaro Valera, campeón paralímpico de tenis de mesa. Yo creo que es maravilloso porque ven que podemos hacer deporte, podemos hacer la integralidad con todas las personas, con la más normalidad posible. Yo creo que esto es muy bonito y lo tendría que hacer mucha más gente. La culminación de la semana llegó el último día con una espectacular cronescalada inclusiva frente al Palacio Real de Madrid. Compitieron los ganadores del Tour Miguel Indurain y Óscar Pereiro junto al campeón paralímpico y mundial Juanjo Méndez, otros grandes ciclistas con discapacidad y cientos de madrileños aficionados a las dos ruedas. Yo vengo aquí a admirar a esos deportistas que luchan en contra de la sociedad, en contra de las pocas ayudas que reciben a comparación con lo que merecen y a impulsarlos y a que de una vez por todas tengan la igualdad en absolutamente todo en el deporte. Esta sexta semana estuvo organizada una vez más por la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, puesta en marcha por la Fundación Sanitas y el Centro de Estudios de Deporte Inclusivo con el objetivo de promover la práctica conjunta del deporte entre personas con y sin discapacidad. En nuestro próximo espacio vamos a analizar cómo se presenta la Liga 2015-2016 de baloncesto en silla de ruedas que ha comenzado recientemente. Y entre otras muchas cosas, os enseñaremos los secretos del triatlón, disciplina que se va a estrenar en los Juegos Paralímpicos el año que viene en Río. ¡No podéis perderoslo! ¡Os esperamos! Telefónica Cogidís RENPE Y Santa Lucía, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.